Y comenzamos, seguimos, 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 bailando, y llegó, la cumbia del Chol. Y mira como baila Chol, el hijo de Doña Chona, dicen que le gusta el rock, la salsa y también la cumbia, si así fuera pa'l trabajo, ya estuviera millonario, a él le gusta andar choreando, con las choritas del barrio. Mira que chon, tan chon, chon, bailando y andar gozando, mira que ching, vengo en chon, con las choritas del barrio. Mira que chon, tan chon, chon, bailando y andar gozando, mira que ching, vengo en chon, con las choritas del barrio. Seguimos la fiesta, seguimos gozando, puro sabor, de Tabasco pa'l mundo. Y mira como baila Chol, el hijo de Doña Chona, dicen que le gusta el rock, la salsa y también la cumbia, si así fuera pa'l trabajo, ya estuviera millonario, a él le gusta andar choreando, con las choritas del barrio. Mira que chon, tan chon, chon, bailando y andar gozando, mira que ching, vengo en chon, con las choritas del barrio. Mira que chon, tan chon, chon, bailando y andar gozando Mira que chin, vengo en chon, con las chonitas del barrio Y llegó el sabor, puritititititito sabor tabasqueño Desde aquí, para el mundo Sa, sa, yo, do, yo, do, duro, 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 así Mira que chon, tan chon, chon, bailando y andar gozando Mira que chin, vengo en chon, con las chonitas del barrio Mira que chin, tan chon, chon, bailando y andar gozando Mira que chin, vengo en chon, con las chonitas del barrio ¡Que se sienta! ¡Dale Jairo, que suene el timbal! Mira que chin, tan chon, chon, bailando y andar gozando Mira que chin, vengo en chon, con las chonitas del barrio Mira que chin, tan chon, chon, bailando y andar gozando Mira que chin, vengo en chon, con las chonitas del barrio Y purititito sabor Pura fiesta Pa' mi gente Y pa'l mundo Fran Javier Así Así se goza Así duro Dale vuelta, dale vuelta Al suelo Al suelo Mira que chon tan chonchon Bailando y andar gozando Mira que ching me encuentro Con la chonita en el barrio Mira que chon tan chonchon Bailando y andar gozando Mira que ching me encuentro Con la chonita en el barrio Gracias por ver el video.